Bueno, mirá, y esta está interesante, está interesante, miren, van a poder comprar dólar al tipo de cambio del MEP y se van a ahorrar ese 10% extra. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a este jueves, voy a probar a ver qué tal, cómo funciona todo esto, va a salir sin edición, voy a ver si reaccionamos a las noticias que me aparecen en Google Noticias que tengo acá enfrente la computadora, necesito que me digan en los comentarios si está interesante, si es divertido, si está bueno, porque bueno, si les copa, quizá voy a tratar de hacer todos los jueves esto, qué sé yo, un video chiquitito, así con muy poca edición, cortando los tiempos muertos para que no se caen de embole nomás, y bueno, listo, pasemos a la computadora y vamos a ver si encontramos algo interesante, algo divertido. Bueno, acá estamos con la noticia de Google, la verdad que es una plataforma que salió que está nueva, se me ocurrió ahora, vamos a ver, me pongo la parte de negocios, que bueno, es más o menos lo que va mi canal, así voy a abrir un par así random y vamos a chusmearlas, vamos a verlas, y bueno, en el comentario me dicen a ver si les interesa, y si quieren podemos profundizar alguno de esos temas y los vemos en los videos de los martes que tienen más edición, y bueno, están más copados. Así que bueno, vamos a ver, esta CiberMuente, lo que me va a comprar a los jujeños, me parece fantástica, vamos a abrirla. ¿A cuánto cotiza el dólar hoy? Bueno, vamos a ver qué precio está el dólar blue, y después lo vamos comparando con los siguientes jueves, si es que lo seguimos haciendo. Esta puede llegar a ser interesante, ¿cómo afectará a la Argentina la fuerte suba de la Reserva Federal? ¿Sí? De la Fed. Vamos a ver, plazo fijo, ¿cuánto hay que invertir para ganar 100.000 pesos? No, bueno, este no lo voy a hacer porque ya tengo un video, así que nada, vayan a verlo. Esta, cualquiera, afirma que los celulares serán reemplazados por una nueva tecnología. Bueno, me interesa, me parece imposible que se cambien los celulares hoy en día. La lista de los millonarios que más dinero ganaron en octubre, bueno, vamos a abrirla. Me parece que tenemos 5, voy a ver si encuentro alguna más, pero si no, bueno, se va a hacer larguísimo el video y me parece que medio al pedo. Vamos a ver. Bueno, abrimos esta última, dólar cartar versus el resto, ¿qué opciones hay para evitarlo? Me parece interesante los títulos, yo voy cliqueando por los títulos, me copa bastante ver los clickbaits que son, cómo aprender para escribir unos títulos más interesantes, que bueno, es algo muy fundamental para el tema YouTube, para el tema creación de contenido. Así que bueno, una por una vamos a ver qué onda. Ciber Monday, lo que va a compraron los jujeños, increíble, los jujeños. ¿Por qué justo gente Jujuy? ¿Cómo se le ocurrió? Pero bueno, Jujuy está en el podio de las provincias con el ticket promedio más alto en los días del Ciber Monday. ¡Epa! ¿Cómo anda Jujuy tarjeteando ahí, eh? A ver, la provincia integra el podio con los tickets más altos en todo el país. ¡Fua, mierda! Yo la verdad que durante el Ciber Monday no compré nada. Estoy modo ratón. Me mata que en cuatro líneas dijeron exactamente lo mismo. Un podrio total. ¡Epa! Un ticket promedio de 16.000 pesos. Bien. ¿Las gaseosas? ¿Las más populares? ¿Qué andan comprando en el Ciber Monday? Yo pensé que iban a comprar electrodomésticos, cosas así. Bueno, zapatillas, accesorios de moda, está bien. Ah, pero acá me dice otra cosa. La provincia con el ticket más alto de La Rioja, 20.000. Mirá, la ciudad de Buenos Aires y provincia quedaron atrás. Estamos en decadencia. A nivel nacional, bueno, tienda nube. Mirá la guita que facturaron. Increíble. 2.000 millones de pesos. ¿Qué son? ¿Tres días? ¡Fua! 400.000 altículos vendidos. ¡Fua! Un promedio de 10.000 por hora. Cantidad de plata, loco. Increíble. Bueno, evidentemente, La Rioja y Jujuy rompieron todo el Ciber Monday. Un saludo para los jujeños y riojano, ¿no? ¿Riojano? Bueno, no importa. Vamos con la siguiente. Dólar Blue. Me mata porque esta noticia, y bueno, la mayoría de la noticia, tenés que ir ahí. Si querés ver una cosita chiquitita, estás media hora buscando para arriba o para abajo. Bueno, vamos a ver. O sea, ya en la primera parte no veo que esté el precio del dólar blue, por ejemplo. Bueno, acá está. Pero me lo imagino buscándolo acá, digamos. No está. Aparte, bueno, dice que el dólar hoy, dólar blue, y después me habla de plazo fijo, bonos, riesgo país. A ver, se desploma el dólar blue. ¿Y por qué pasa esto, no? ¿Por qué será? Yo creo que es la tasa de los plazos fijos está tan alta que es muy probable que baje. O que la gente... Bueno, en esta fecha, los principios de cada mes, por lo general la gente vende los dólares para pagar la tarjeta de crédito que vence en estos días. Así que también puede tener sentido. Pero bueno, 2.85, 2.89. Y está más o menos lo mismo que hace un tiempito. Vamos a ver si seguimos haciendo esto todos los jueves. Seguramente esta noticia la lee mucho la gente. Vamos a ver cómo va a ir evolucionando. Si es que, bueno, funciona bien el video o no. Espero que le den amor, que le den cariño, se suscriban, todo. Dale, dale, dale. Dólar oficial 164 pesos. ¿Alguien puede tener acceso al dólar oficial hoy en día? Me gustaría saberlo, que me lo digan en los comentarios. La verdad que esta página me parece re poco intuitiva, medio fea, no, no. ¡Oh, vamos, dale! Un ruido hacia acá en el edificio. Epa, ¿y este dólar tarjeta para extranjeros? ¿Cómo es un nuevo sistema para los turistas no cambien en el blue? ¡Wow! Ah, claro, bueno. Es una movida para que los extranjeros gasten los dólares legalmente y entren al sistema acá en Argentina. Y bueno, no se queden sin dólares. Está interesante por tema de Estado. Ah, y acá terminó. Bueno, una cagada la nota. Vamos con otra. Esta me parece que puede llegar a ser interesante. ¿Cómo afectaría a la Argentina la fuerte suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos? Miren la diferencia, por ejemplo. Bueno, esto es más o menos como acá se hace en Argentina subir la tasa del plazo fijo. Bueno, ellos suben la tasa de referencia, que es la tasa, bueno. Es algo medio complejo de explicar. Pero bueno, fíjense que la tasa de referencia, o sea, lo de menos riesgo en todo el mundo sería, básicamente, es de 4% anual. O sea, es nada. Es como tener los dólares prácticamente ahí quietitos. Pero, bueno, para Estados Unidos y como referencia mundial es un montón. 4% anual. Con esto pueden darse cuenta que las PONS y todas las estafas así piramidales que ofrecen muchísimo porcentaje de ganancia en dólares en pocos meses, por ejemplo, no sé, 7% por mes, es una locura y no tiene sentido. Piensen que la tasa libre de riesgo hoy en día está en 4% anual y es un montón. Bueno, claro, esto tiene sentido. Acá dice que la suba de las tasas es para reducir la inflación del país, pero, bueno, tocó máximos históricos en 40 años, chicos. Está bien jodida la cosa un poco en Estados Unidos. Y, bueno, eso obviamente repercute a todo el mundo. Y en Argentina no estamos exentos de eso. Pero, bueno, vean que el tema este de subir la tasa frena la actividad económica. Es porque la gente va a estar más incentivada a dejar la plata en temas financieros que invertirla en productividad, por ejemplo, ¿sí? Saca plata de la calle, digamos, del comercio y la mete en temas financieros. ¿Por qué? Porque es la tasa libre de riesgo. O sea, es algo que no tiene prácticamente riesgo. Si vos no te están comprando mucho o demás, bueno, vas a sacar la plata, no la vas a gastar y la vas a poner ahí. Entonces se frena la economía, los comercios no venden tanto y, bueno, se para la actividad básicamente. Bueno, obviamente esto, menos intercambio comercial. Si la economía de Estados Unidos se contrae, es decir, reduce la demanda de bienes y servicios, entonces va a haber menos países pudiendo exportar. Bueno, está bien, esto golpea la evaluación de los activos. Bueno, si suben la tasa, obviamente va a haber gente que va a mandar fondos, va a mandar dólares, incluso de acá a Argentina van a salir cosas de acá para ir hacia allá. Entonces se descapitaliza y, bueno, en teoría bajaría acá los activos financieros locales. Así que, bueno, es todo negativo, digamos. Es una cagada. Pero bueno, muy buena la nota. Vamos a la otra. Afirman que los celulares serán reemplazados por una nueva tecnología. ¿Dónde van a salir los celulares? Todo el día estamos con los celulares. Voy a cagar al baño con el celular. Todo el día. Ahora no lo tengo porque estoy grabando un video, pero el celular está todo el tiempo con nosotros. ¿Qué lo va a cambiar? Esta magia la tiró Bill Gates. Debe tener algo ahí raro dando vueltas. Vamos a ver un poquito más. Ya me empezó a dar miedo. El notorio avance de la biotecnología y cibernética aplicados al cuerpo humano. Las conchas orbas. ¿Qué? Una de las últimas inversiones tiene que ver con hacer tatuajes electrónicos capaces de transmitir información sobre las personas que lo tienen. ¿A dónde vamos la puta? Igual para no entiendo por qué desplazaría por completo la telefonía móvil. La empresa esta, Caotic Moon, desarrolló una técnica que permite hacer tatuajes temporales. Bueno, está bien. Si tiene sentido que sean temporales. Para obtener información del cuerpo de una persona y enviarla a una computadora. What the fuck? Bueno, la finalidad sería recopilar y monitorear datos médicos y deportivos. Bueno, está bueno. Está interesante igual. Pero vamos a ver qué producirá en el cuerpo. No sé. Parece medio raro. Pero bueno, ojo. Yo estaba pensando, digo, ¿cómo van a reemplazar los celulares? Está bien. Estás medio tirado de las patas. Pero miren, ejecutar acciones como llamar, enviar un mensaje, buscar una dirección. Igual que lo haríamos como un smartphone. Me parece interesante, por ejemplo, si estás como medio... Estás por quedarla. Que llame a un médico o que llame a alguien de confianza tuyo y le diga, Che, mirá, está acá esta persona. Vení a buscarla o que venga una ambulancia. Puede llegar a ser interesante. No sé. Le doy poquitas estrellas. Vamos con otro. La lista de los millonarios que más ganaron dinero en octubre. A ver si conocemos alguno. Bajemos. Esto me da una bronca. Bajás tres párrafos y no dice ni un nombre. Bajemos, a ver. Sigue sin nada. ¿No hay una lista, hermano? Acá. A continuación, la lista que compartió Forbes con los nombres, ¿sí? Bueno. Larry Ellison. Ni puta idea. Fuente de riqueza Oracle. ¿Qué? Es un sistema, ¿no? Bueno. Mirá, boludo. Arriba en octubre 16.600 millones. Dios. ¿Qué harían con toda esa guita, gente? No labura más, ¿no? Warren Buffett. Lo conozco, ¿sí? Muy conocido en el ambiente de la inversión. Este tiene, creo que esto es un fondo común de inversión que lo maneja él. Bueno, y es muy conocido por invertir a largo plazo, ¿sí? Comprar y tener por mucho tiempo. Bastante diferencia de plata. El doble, ¿eh? Prácticamente. Thomas Petterfee. Ni idea. Interactive Brokers. Todos de las finanzas, ¿eh? Porque esto, Oracle, me parece que es... Tiene que haber algo por ahí. Si no, bueno, me corrigen ahí en los comentarios. Jim Walton. Bueno, de Walmart. Bien. Bastante menos. La mitad que Buffett. ¿Cuánta diferencia, eh? Toda la plata concentrada que tienen estas 10 personas. Increíble. ¿Quién sirve? Rod Walton. De Walmart. ¿Qué es el hermano? Mita en mitad hicieron los hijos de él. A ver. Paul Knight. Bueno, de Nike. Bien. Poquito. No lo conozco, pero bueno. La empresa la conocemos. Dell Technologies. ¿Qué hace Dell? ¿Por qué tanta plata Dell? ¿Qué vende computadoras, no? Bueno, qué sé yo. Y esta, Thomas Fierce Hospitales. Bueno. La verdad que uno solo conocíamos. Cero estrellas. Y vamos con la última. Que esta que tiene, parece como que puede llegar a tener una datita fresca. A ver. Vamos. Dólar Qatar. ¿Qué opciones hay para gastar más de 300 pesos con tarjetas y evitar el recargo del 25%? Bueno, puede llegar a ser interesante. Ahorrar plata. Me sirve. Uh, mirá esta. Si bien el dólar Qatar ya existe, las entidades bancarias no están en condiciones de cruzar los datos de sus clientes. Uy, tío. ¿Por qué tan difícil en 2022 que hayan la tecnología necesaria? Igual, bueno. Será beneficioso para los usuarios. Pero dale. Pone el voluntad, hermano. Bueno, mirá. Esto hacen todas las notas. Todas las fucking notas. Ponen una introducción, una historiecita que no se la debe leer nadie. Bueno, alguien debe leerlo. Pero evidentemente porque, bueno, yo les cuento así rápido. Los portales de noticias cobran por publicidad. Mientras vos estés más tiempo en una página web, como que tienen más autoridad. ¿Sí? Entonces Google las posiciona más arriba. Entonces, si la noticia tiene un fragmento de una línea nomás, que son dos boludeces, y vos querés ver esa línea, no te lo van a dejar arriba obviamente porque entras, lo ves y te vas. Pierde autoridad. Entonces, si te ponen las cositas de acá arriba, te ponen una historia interesante. Y bueno, vos tenés que estar ahí buscando a ver dónde encontrar lo que querías venir a ver. Como hacemos en este caso. Que bueno, nos recuerdan que hay cuatro tipos de dólares, ¿sí? Y unos cuantos más. Pero bueno, ya si somos argentinas estamos acostumbrados. Bajamos un poco. Mirá, acá ya nos tiran una pista. Muchos viajeros optan por llevar consigo varias tarjetas de crédito como de débito. Esto puede llegar a tener sentido porque tienen que cruzar, por ejemplo, no sé, el Banco Ciudad con el Banco Santander. ¿Cómo sabe que en uno consumiste y en otro no? O el Banco Francés. No sé si tienen la posibilidad de cruzarlo. Ahí está, mirá. Según informan las entidades bancarias, no pudieron adoptar todavía los sistemas a la exigencia de la resolución de AFIP. ¡Oh, desastre! No están en condiciones de unificar los gastos de quienes utilizan plásticos de diferentes bancos. Lo que acabo de decir recién, viejo. Este canal tiene la aposta. Esto está interesante para que lo sepan. Pagar con débito en el exterior te congela el tipo de cambio en ese momento, en ese preciso instante. Entonces, vos ya sabés, por ejemplo, cuánto pagaste en ese momento. En cambio, si lo pagas con la tarjeta de crédito, el precio donde vas a fijarte el tipo de cambio es en el momento que vos pagás. Entonces, si por ejemplo, no sé, hoy está 280 y de repente pasó una catástrofe y cuando se te vence la tarjeta, que quizá puede ser en un mes, el dólar está a 400. Y bueno, a llorar al campito. Son riesgos y cosas que hay que evaluar y tener en cuenta. Bueno, mirá, y esta está interesante. Está interesante. Miren, bueno, acá lo que dice, si vos superás los 300 dólares, te van a cobrar la tasa del 10% extra, ¿sí? En cambio, si vos tenés la posibilidad de comprar dólar MEP, que es el dólar que se compra mediante un broker, mediante un agente de bolsa. Ojo, no todos tienen la posibilidad de hacerlo. Si compraste dólar solidario y no podés, y un par de cosas más, tengan en cuenta eso. Van a poder comprar dólar al tipo de cambio del MEP y se van a ahorrar ese 10% extra. Bastante fácil. No es una recomendación, pero digo, es un análisis super sencillo. Ah, bueno, acá lo interesante, está bien, lo dice abajo, es que no vas a poder solicitar la devolución de la percepción de los dólares. ¿Por qué? Porque eso solamente se hace cuando vos pagás con pesos. Si vos pagás con dólares, en realidad no estarías pagando esa percepción. Y bueno, el precio del dólar MEP va a ser exactamente lo mismo, pero te ahorras el 10%. No está mal. Bueno, acá están las noticias que me aparecieron este jueves. Vamos a ver si a la gente le gusta, si tiene buenas visitas. Vamos a seguir haciéndolo todos los juegues, a ver si encontramos una interesante, una divertida. Me gustaría que me dejes en los comentarios cuál te gustó más, si querés que profundicemos en algún tema de eso. Para algún martes, porque yo todos los martes subo un video nuevo, un poquito más editado. Pero bueno, por favor, déjeme algo en los comentarios a ver si seguimos por acá o si cambiamos de rumbo. Nos vemos en el próximo video.